García Luna en la Procuraduría y lo mismo, y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado. Hasta salían sorprendidos, Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna, decían ¡oh! Con la inauguración de este Centro de Inteligencia de la Policía Federal, hoy damos un paso en la transformación de los cuerpos policiales del país. Se trata de un verdadero cerebro informático de las fuerzas del orden que cuenta con tecnología de punta para la generación de inteligencia policial. De esta manera, la policía podrá ir un paso adelante de lo que va la delincuencia. Tomará tiempo, pero desde luego, este es el camino que necesitamos recorrer. Este es el búnker que construyó el expresidente Felipe Calderón de la mano con Genaro García Luna, quien fuera el Secretario de Seguridad Pública de México. Este búnker fue diseñado y basado en una serie policiaca de los Estados Unidos. Se hablaba maravillas de este gran centro de inteligencia, pero la verdad era otra. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo muestra al pueblo de México. También conocido como Búnker de Inteligencia, el cual tenía el objetivo de combatir la delincuencia organizada. Dicho lugar fue inaugurado en noviembre del año 2009, contando con la presencia de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón. Su construcción costó 3.346 millones de pesos. Así lo informó Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este inmueble tiene tres niveles subterráneos y un nivel superior, dando un total de 10.580 metros cuadrados. Asimismo, la construcción cuenta con un túnel de 400 metros iluminado y climatizado durante las 24 horas del día, y conectaba con la oficina de García Luna y los diferentes niveles del lugar. Fueron construidos cuatro módulos, seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. En la sala de operaciones se instalaron mapas y bases de datos como el registro de huellas dactilares y el de vehículos. En su momento, al lugar fue invitada la exdirectora de la DEA y el exjefe de la Policía Internacional Interpol. Asimismo, había pantallas que conectaban con cámaras de videovigilancia, las cuales registraban ubicaciones clave del país, como centros fronterizos, aeropuertos y carreteras federales. De igual manera contaba con pantallas de monitoreo para el seguimiento de operativos en vivo. Sin embargo, se trataba de grabaciones a desatiempo. Así lo puntualizó Rosa Isela, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La creación del inmueble fue basado en series policíacas de televisión. Así lo reveló la actual administración. La Guardia Nacional es la institución que actualmente se encarga de las instalaciones. En dicho lugar operan 130.000 miembros de la institución de seguridad. Y fue así como el presidente de México abrió las puertas de este gran búnker para que el pueblo de México lo conozca. Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal. Mejor conocido como el búnker, una construcción de tres pisos subterráneos 10.580 metros cuadrados que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de sus excedentes. El búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa sin licitación a 29 empresas y tres universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a teléfonos de México con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado edificio inteligente que quedó incompleto. La transnacional Hewlett-Packard recibió 309 millones de pesos por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4.294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los tres pisos del centro de inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día, un túnel que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron cuatro módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, Fotografías y ADN. Aunque el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leónhardt y el exjefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del búnker, justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El búnker jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010 y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un arcotúnel político con los grandes capos de la droga. Acá, mujeres dijimos primero y luego vamos. Gracias, presidenta. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle, bueno, ayer Genaro García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de seguridad de Felipe Calderón. Y bueno, él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También, incluso, bueno, en parte de esta carta que fueron cinco hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador, estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del poder judicial, que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores políticos. También, bueno, aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia, porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente, usted ahora como presidenta de México y como asesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra sí de una reforma al poder judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos que en México este tipo de cuestiones, señalamientos se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. ¿Quién es Genaro García Luna? ¿Quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo que era, ¿no?, de la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico, en un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Es como la verdad. No sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia. ¿Y qué va a decir el expresidente? ¿Qué? Que llegó con el haigacido como haigacido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México, no se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores. Y nosotros tenemos que estar informando de esto, es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor, por eso digo. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es uno de los, pues obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí, ¿qué decida? Rosa Isela nos va a explicar en qué consiste todo esto, que esto no es nada de lo que van a ver. Toda esta instalación llamada búnker. Sí, estuve ahora, pasé por el túnel ese que es impresionante. Pues de que hubo mucha prepotencia en todo, muchos excesos, porque esto es un asunto que no corresponde a lo que debe ser la impartición de justicia, demasiado extravagante, muy costoso, así espectacular, como de película. Nada más van a ver el túnel y este, es impresionante. Y todo lo que les va a contar Rosa Isela. porque son instalaciones especiales. Y aquí venían visitantes nacionales, extranjeros. Y era, pues, pura faramaya. No se trabajaba para pacificar a México. Era pura fachada y muy costoso. Van a ver lo que costó. Desde luego, asignaciones directas, sin licitaciones. Entonces, vamos a dar a conocer. Bienvenidos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí reunidos, como han visto, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está empeñado en transparentar las acciones que llevó a la construcción y puesta en marcha de este espacio concebido como un búnker de inteligencia, tecnología e información. Un cerebro informático que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico. La construcción de este inmueble fue evaluada en tres mil trescientos cuarenta y seis millones de pesos y su inauguración tuvo lugar el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve. Fue presentado como el centro de inteligencia de la Policía Federal. Se creó con un nivel superior y tres subterráneos en los que se ubicaron módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas con generación de energía, planta de reciclado de agua y clima propios. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de seiscientos puntos en el país y ciento sesenta y nueve sedes y estaciones de la Policía Federal. En la sala de operaciones que van a ver a continuación, se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video, vigilancia, donde se monitoreaban los puntos estratégicos en todo el país, aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros, para labores de inteligencia. A través de las pantallas de monitoreo, se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo, cuando, en realidad, eran grabaciones a destiempo. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. La realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que, basado en la serie policiaca de Estados Unidos 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. El encargado de conquistar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México y hoy ya hace preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido, acusado de los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal y falsedad en declaraciones. Hoy, la Guardia Nacional está encargado de estas instalaciones y se han migrado hacia otros espacios las labores de inteligencia del gobierno mexicano. Ese no es el ejemplo que queremos para la estrategia de seguridad del Estado mexicano, estos tiempos quedaron atrás. Ahora, encabezado por el presidente, hay un gabinete de seguridad que se reúne diario y que busca la construcción de la paz en México en coordinación con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Nosotros le apostamos a la atención de las causas que generan la violencia para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Al mismo tiempo que actuamos con inteligencia y planeación operativa, enarbolamos las políticas del gobierno del presidente López Obrador, cero corrupción, cero impunidad y cero complicidad. Tenemos clara nuestra misión y compromiso, el compromiso es con el pueblo de México. Muchas gracias. López Obrador, López Obrador, lópez Obrador, lópez Obrador, López Obrador, García Luna empieza con Salinas en el SISEN, en el Sistema de Esplenaje. En 1989, entrando Salinas, en el 1994, ya teniendo cierto nivel, es cuando va a Tijuana a rescatar al segundo tirador que lo dejaron libre los jueces del poder judicial corrupto. Que afortunadamente ya van a tener que salir porque el pueblo ya no quiere más corrupción de jueces y de magistrados y de ministros. Bueno, después sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo con labores de espionaje. Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado. Hasta salían sorprendidos, Ciro, Marín. Cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna, decían, oh, ¿por qué doy todos estos antecedentes? Porque un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 30 años, desde el 89 a la fecha, o cuando lo detuvieron. ¿Cuántos años son? De 89 a cuando lo aprendieron. ¿Como 30 años o no? 35 años. ¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo, si era su trabajo y si yo era opositor? Claro, claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo, por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes. Es muy importante tener autoridad moral. Y no establecer relaciones de complicidad con nadie, si se va a trabajar en beneficio del pueblo. Pero, si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral. Hay que ser honesto, porque si no, no puede uno. Lo destruyen. A mí, en mi carrera de décadas como dirigente, he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel. Si él, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información. Que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer, dos veces. Entonces, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post y para que no falle, que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Presidente, en ese sentido, ¿usted tomará alguna acción por estos señalamientos? No, nada, nada. Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos, son muy ingratos, porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Sí, como dice él, es inocente, ¿por qué no Calderón lo defiende? Luego, luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos. van a perder su tiempo, van a perder su tiempo, porque llevamos ya muchos años. enfrentando a mafias. Y repito, la lección es para los jóvenes que resistan tentaciones. la política y el poder es humildad, es un apostolado. y tiene uno que actuar con principios, con ideales, si no, lo destruyen a uno por completo. porque están muy molestos, pensaban de que no iba a consolidarse esta primera etapa de la transformación. y resulta que estamos terminando muy bien, por eso la gente está contenta, pero ellos no quieren eso. ellos o quieren un presidente pelele o un presidente debilitado. si no está al servicio de ellos, me refiero de los poderes hegemónicos, nacionales y extranjeros. si no está al servicio de ellos, si no está al servicio de ellos el presidente de un país, desearían que cuando menos estuviese menguado, debilitado, para poder chantajearlo. ahí te va la DEA, ahí te van los medios de manipulación, ahí te van los editoriales del Wall Street Journal, del New York Times, del Financial Times, pero aquí eso no ha funcionado, ni funcionará, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, está a la vanguardia, es de los pueblos más conscientes del mundo, de los pueblos más politizados del mundo. más que lo repito y lo repito y lo repito, y les entra por un oído y les sale por otro, porque nos sometieron y nos acomplejaron. y resulta que el pueblo de México es un pueblo sabio, lleno de virtudes, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo muy politizado, imagínense la historia de nuestro país, pues por eso querían que ya no recordáramos a nuestros héroes, que nos olvidáramos de Hidalgo o de Morelos. En el periodo neoliberal hasta financiaban películas con actores famosos para hablar mal de Hidalgo y de Morelos y ya ni hablar de Juárez, lo mismo de siempre y mal de Zapata y mal de Villa y mal de Madero y mal del general Lázaro Cárdenas. Bueno, se acabaron al partido que surge del movimiento revolucionario, se lo tragaron. ¿Por qué no pones la gráfica de cuántos senadores tenía el PRI cuando se dijo? Ah, ahorita también la ponemos. Pero fíjense ese fenómeno. ¿Cuántos tenía el PRI? ¿No? ¿No? ¿Juntos? ¿95? ¿No se dijo? ¿Y hay quienes sostienen que la llegada del PAN con Fox se pactó afuera? Y tuvo que verse dicho, porque necesitaban un reacomodo, un recambio, el simular de que iba a haber un cambio y terminaron uniéndose, nada más que no contaban. Una de las cosas de las que me siento más satisfecho es que cuando Cedillo precisamente, que estaban en ese plan del bipartidismo, que querían establecer un sistema bipartidista, desde Salinas, PRI-PAN, porque en esencia es lo mismo. Llegué a decir en ese entonces de que la diferencia entre el PRI y el PAN era como la diferencia que había entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que era lo mismo, hablábamos desde entonces del PRI. Bueno, resulta que eso es el 95, en el 97, en el 97, ya, yo llegué a dirigir el PRD, que miren, en el 95, ¿cuánto? Ocho, senadores. En el 97, desplazamos al PAN y nos quedamos en el Congreso como segunda fuerza política y les rompimos el esquema bipartidista. Pero era una estrategia de la oligarquía porque eran los dueños o son los dueños de los dos partidos y usaban a un partido u otro de acuerdo a lo que les convenía, engañando a la gente, porque en los pueblos, en los municipios, en los estados se enfrentaban, PRI-PAN, pero arriba, desde Salinas, empezaron a actuar de manera conjunta. Pero fíjense ese fenómeno, ¿cómo 95? ¿Usted ya se atreve a decir de que hay una sobrerepresentación en Moreno? Y esto era lo de antes. Y también en ese entonces ningún medio de información, de comunicación. Bueno, algunos, había honrosas de excepción, pero era la excepción, no la regla. Todos alineados, completamente. Bueno, al grado de que llegue a Cedillo, traiciona a Salinas porque es el que lo pone. Ni modo que lo eligió el pueblo que lo pone de candidato, es Salinas. ¿Y por qué tienen ese éxito? Porque hacen una elección de Estado, Salinas, para imponer a Cedillo. Fíjense, asesinan al candidato del PRI, a Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994. El 23 de marzo de 1994. Y la elección creo que fue en julio, la elección. Después de que asesinan a Luis Donaldo, imponen a Cedillo de candidato. Hay un debate, esto para los jóvenes. Cedillo por el PRI, Diego Fernández de Ceballos por el PAN y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. Debate presidencial. Y se le va, Diego, con todo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. A pesar de eso, el más débil de los candidatos, el que menos lució fue Cedillo, que gana el debate es Diego. Pero Salinas está detrás. Y a Diego le tenían su expediente de buen tamaño. Ni chico ni grande. Con lo de... Sí, pero se llama... Punta Diamante. Punta Diamante. Y no podía, porque además ya estaba así, con Salinas. Se llamaban la ardilla. Unos el jefe Diego y otros la ardilla, porque vivía en los pinos, decían, siendo opositor. ¿Qué pasa con Diego? ¿Qué pasa con Diego? Gana el debate y desaparece. Y con toda la propaganda y con todo el dinero del Estado, levantan a Cedillo. Y viene la elección. Fíjense, asesinan a Colosio. Pierde el debate o no gana el debate, Cedillo. Y viene la elección y barre. Barre. Nosotros estábamos en la oposición. Pero... Se llevaron todo. Entonces, eso es lo que ahora ellos cuestionan y no aceptan que la gente esté apoyando una transformación, un cambio. Que hacía falta, sobre todo en el Poder Judicial, la gente va a elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ahora, en la carta de García Luna, hasta los defiende García Luna. Entonces, sí está él en contra de la reforma al Poder Judicial García Luna, como Cedillo. Es que es, al final de cuentas, la misma asociación delictuosa. Unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco. Y también eso debe de analizarse. Porque antes toda la culpa, incluso se consideraba ratero, solo al que se robaba una bolsa en el mercado. Siempre lo digo. Y a los que saqueaban al país, se les llamaba hombres de negocio. No perdían ni siquiera su respetabilidad. Yo me acuerdo que en una revista Forbes, donde aparece en la lista de los más ricos del mundo, llegaron a poner a Guzmán Loera en la lista de los diez más ricos de México. No, 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 con todo. Guzmán Loera, en términos de béisbol, jugaba en la Liga del Pacífico. Los otros en grandes ligas. O sea, hay niveles. Pero estoy hablando de la revista Forbes. Y esa mentalidad suele prevalecer, donde va a tener un narcotraficante, un yate de 250 millones de dólares, como los tienen los más ricos de México. Y que conste, y repito, no todo el que tiene es malvado. Nada más es para que se mida, ah, porque basta de hipocresía. Saquean, roban miles de millones de pesos y no pierden su respetabilidad. Eso se acabó. ¿Cuántos contratos hemos visto aquí leoninos que entregaban en los gobiernos anteriores? A los que no nos quieren, a los que manejan los medios de manipulación. ¿Qué hacen los comunicadores? Construyendo aeropuertos, administrando cárceles, construyendo carreteras, hospitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!